Bueno, no jugó bien, pero sería una cuestión medio difícil, ¿no? Yo cuando me fui de acá, que había ganado la segunda Copa América, que Basile era un fenómeno... Cuando volví, Basile se tenía que ir y los jugadores no se vivían para nada. No me gustó el cambio de actitud que hubo en la gente, e incluso el mismo Basile en sacar muchos jugadores y poner a otros nuevos. Pero se consiguió lo que se quería, ¿no? Que es jugar al Mundial, se va a jugar al Mundial. Los otros años no fue diferente, me acuerdo para el Mundial 86 cómo se clasificó. Cuando Argentina se fue al Mundial 86, antes de salir de acá, nos querían matar a todos. Después, cuando volvimos, éramos todos un fenómeno. Así que es normal dentro del fútbol argentino. Lo que pasa es que hay, desgraciadamente, cuando uno está fuera del país y ve que no salen jugadores, no hay recambio, no hay jugadores con quien se pueda confiar. A mí me parece muy mal que se tenga que depender tanto de Madonna, porque Diego ya no está para soportar el peso de una selección, el peso que soportaba antes. Yo pienso que Diego puede hacer dos o tres genialidades, pero no puede ganar campeonatos ahora, como está. Ya es un jugador grande, tendrían que salir jugadores nuevos, desgraciadamente no sale. Sí, además, es como que no se respetó a aquellos jugadores que ganaron prácticamente todos los partidos con Basile, ¿no? Muchos de ellos ya no están. No, pero además vos comprabas el gráfico, veías el televisión o escuchabas radio, y solamente sabrabas de los jugadores que habían ganado la dos Copa América y habían adoptado tantos partidos invictos. Después, porque se pierde un partido que realmente se jugó mal contra Colombia, de golpe no se le va a nadie. Hay jugadores que quedaron marginados por completo, ¿no? Yo veía a jugadores, qué sé yo, Altamirano, que no se perdió ni se ganó ningún partido por Altamirano. No sé por qué tienen que pagar las consecuencias de una derrota que realmente lo sufrimos todos. No sé por qué tienen que pagar las consecuencias de una derrota que realmente lo sufrimos todos.